Vamos a leer a partir del versículo 5, 1 Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En cierta ocasión nos describen los evangelios, el evangelio de Juan, que trajeron a su presencia a una mujer pillada en adulterio. Y los hombres venían con la intención de matar a aquella mujer apedreándola. Pero antes de apedrearla, hicieron una prueba, probar a Jesús. Mira, Señor, o Jesús, lo que esta mujer ha hecho, ¿no merece acaso la muerte? Nos dice, nos describe la Escritura que el Señor Jesús estaba escribiendo en tierra, no sabemos qué. Pero que dirigiéndose a aquellos hombres, les dijo, al que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y nos describe entonces que cada uno, de mayor a menor, se fueron marchando y ninguno de ellos pudo tirar la piedra, o ninguno de ellos se consideró digno, porque todos sabían que había pecado. Esta reacción de los hombres nos la describe muy bien Pablo, en su Carta a los Romanos, y citando el Antiguo Testamento. No hay nadie bueno, y no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie sin culpa, no hay nadie sin pecado. Por tanto, los que estamos aquí, todos, bajo esa definición y esa experiencia de los hombres delante de Jesús, tenemos que considerarnos como pecadores. Pero yo quisiera que meditáramos seriamente en esta afirmación de las Escrituras, todos pecadores, y algunos de vosotros tendríais que decir, ¿cómo es posible que los cristianos sean también pecadores? Porque lo entendemos de unos judíos fariseos, o lo podemos entender de gente malvada y perversa que se mueve en este mundo. Pero, ¿cómo es posible que los cristianos, tú y yo, como creyentes, seamos también pecadores? Bueno, nos está diciendo Juan, de una manera muy sencilla y muy clara, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si dices que no tienes pecado, que en este momento, en este instante y en este lugar no eres pecador o pecadora, Juan dice, te estás engañando, y más adelante dice y haces a Dios mentiroso. La primera verdad para esta mañana, terrible verdad, triste verdad, pero real. El creyente peca. Los creyentes, los cristianos, tú y yo, pecamos. Y pecamos de manera diaria y constante. Y nuestros pecados son variados y extensos. No es únicamente que nosotros tengamos una inclinación o debilidad, sino que somos pecadores y que pecamos muchas veces y de muchas maneras. Si miráis conmigo también en la carta del apóstol Santiago o Jacobo, él lo dice lo mismo de una manera algo distinta. Dice, Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este versículo, o esta parte del versículo, está haciendo con una cierta ironía. La primera parte es, todos ofendemos muchas veces. Tú, que estás ahí tranquilamente, que disfrutas con la palabra de Dios, disfrutas con la Escritura, y que dices traer y tener una vida cristiana, nos dice Juan y nos dice Jacobo que pecas y ofendes muchas veces. Incluso, nos señalan las Escrituras que a veces pecamos de una manera horrible. Que nuestros pecados no son pequeñas mentirijillas, pequeños desvíos del camino, sino que podemos cometer las cosas más terribles en nuestras vidas y con terribles consecuencias. No te engañes, no digas que no es así, porque entonces, como dice Juan, te estás engañando y estás diciendo que la palabra de Dios miente. ¿Cuántas veces has deseado y cuántas veces has cometido cosas que te avergüenzan de decir o de comunicar? El adulterio o la codicia o el crimen, que no tiene por qué ser crímenes sangrientos y las terribles consecuencias que esos han traído para tu vida y tu familia y tus hijos. El pecado de los cristianos es variado, múltiple y hace daño. ¿Cómo es posible que los cristianos, porque la Carta de Santiago y la Carta de Juan está dirigida principalmente a los cristianos, ¿cómo es posible que los cristianos pequen sabiendo las consecuencias terribles que puede tener su pecado? Que arruina familias, vidas y arruina también iglesias. A veces los pecados son conocidos y públicos. Hay pocas cosas que hagamos que al final no salgan a la luz. Pero si piensas que solamente esos son pecados vergonzosos aquellos que salen a la luz, la Escritura nos señala los terribles pecados que están guardados en el corazón, pero que siguen siendo pecados terribles. De la misma manera pecas en la calle o de manera pública, que pecas en tu corazón, con tu voluntad y tus deseos delante del Señor. Pero hemos pecado muchas veces y de muchas maneras en esta forma. ¿Acaso incluso podría afirmar que algunos de vosotros tienen ese pecado escondido en su corazón que no quiere traer en público, pero que de alguna manera le duele, le golpea, le va minando y le va gastando? Pecados que en nuestro interior y en nuestra conciencia nos van corrompiendo día a día. Esto es así. A veces pensamos que un pequeño grano, como un pequeño quiste en nuestro cuerpo, no afecta para nada, pero si no se trata y sigue escondido de manera invisible en nosotros, puede extenderse y puede cubrir todo un pulmón o un estómago. El pecado hace lo mismo. Esos pecados en el corazón, aquellas cosas antiguas que hicimos y que hemos guardado en nosotros y que van dañándonos en nuestra propia alma y en nuestro propio espíritu, nos van alejando de Dios, nos van enfriando en nuestra relación con nuestros hermanos hasta que al final puede gastar por completo o casi por completo nuestra fe. No es así que hemos empezado de una manera sencilla en una discusión de pareja o de familia o de padres a hijos o ese pequeño fraude que nadie ha descubierto en el negocio o en el trabajo. Esa actitud airada con respecto a tu hermano o a tu familiar y que eso ha ido aumentando y para encubrir un pecado, una actitud, vamos adornándolo, encubriéndolo con otros pecados y vamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de esa sombra de polvo maligno que va consumiendo nuestra fe. La Escritura nos lo dice muy claro. Todos pecamos, incluso los creyentes, en toda esa variedad de pecados, a veces terribles, a veces secretos, pero siempre con consecuencias sorprendentes. No digas con facilidad tú ya no pecas o tus pecados no son importantes porque todo pecado tiene unas consecuencias en la eternidad que no somos capaces de medir. Déjame que te diga en segundo lugar, en consecuencia de esto que estamos viendo, el pecado del creyente, el pecado en general, pero el pecado del creyente es algo muy serio y más serio que el resto de los pecados del mundo. Si no se ha tomado a la ligera el pecado de Adán que ha traído tantas consecuencias terribles a la humanidad y el Señor no ignora los pecados de Sodoma y de Gomorra que era una ciudad incrédula y pagana y se ha actuado de manera airada a lo largo de la historia en hombres y mujeres por sus pecados, no penséis que la ira y el enfado y las consecuencias del pecado del cristiano pasan desapercibidas delante del Señor. Me atrevería a decir a la luz de las palabras que el pecado del creyente es más terrible y más doloroso que el pecado del incrédulo. En primer lugar, si dices que no pecas o que tu pecado no es importante o que tu pecado está reservado en tu corazón te estás engañando. Esto es lo que dice la Escritura. El que dice que no peca se está engañando. Te engañas y niegas una realidad. Encubres algo que te está perjudicando. A alguno de vosotros el médico le señala he visto una sombra cerca de su corazón o un pequeño bulto en un lado de su pecho. Esto no es nada. Mientras no lo sepan, mientras lo ignoremos, mientras lo dejemos ahí. Pero no puede quedarse esa mancha en el pulmón aislada. No podemos ignorar ese pequeño bulto porque eso se va a extender. Va a producir metástasis. De la misma manera, no te engañes diciendo que tu pecado no es importante y que ni siquiera se puede considerar pecado. Te estás engañando. Y lo que es más terrible, para encubrir tu pecado en tu corazón y tu actitud ofensiva delante de Dios, delante de tu hermano o contra tu propia alma, alma te va a traer unas consecuencias terribles. No lo justifiques. No lo encubras. Porque es grave. Nos dice que no solamente el pecado del cristiano nos engaña y nos confunde y nos tuerce nuestra mente, sino que además ofendes. Ofendes y ofendes al Señor. Fijaros lo que nos dice en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si en esta mañana tú no estás tratando con seriedad el estado de tu alma y esos corazones personales y secretos y estás diciendo que no vale la pena, que eso se va a pasar, estás ofendiendo al Señor y todo lo que ha escrito y todo lo que ha hecho en la obra de su propio Hijo Jesús. ¿Cómo es posible que Dios no haya ignorado esos pequeños pecados y haya llegado hasta el punto de ofrecer a su propio Hijo y tú, con tus propios pecados, seas indiferente, frío, y los quieras descubrir o esconder? ¿No es esto acaso blasfemar o ensuciar o despreciar el nombre del Señor? Dice además, nos enseña la Escritura, que este pecado en tu vida y en tu corazón es tan grave y es tan terrible y es tan triste porque es un pecado que viene después de saber el coste. Para perdonar tus pecados, Dios se tuvo que hacer hombre y tuvo que humillarse hasta lo sumo. Se despojó de toda su gloria. Fue maltratado y despreciado, clavado en una cruz y lo tuvo que hacer por cada uno de tus pecados. ¿Cómo es posible que después de saber lo que Dios ha hecho, lo que su Hijo ha hecho por nosotros, aún consideremos que pecar es algo tan liviano y tan ligero o que podamos ignorarlo? Terrible es que los hombres de nuestra generación pequen despreciando la ley de Dios y sus conciencias porque todos los hombres y mujeres saben que pecan en su corazón y en su mente y eso es terrible, ir en contra de la ley de Dios. Pero lo que nos describe la Escritura es que el cristiano es aún peor porque conociendo la gracia de Dios y la misericordia de Dios y cómo la ha ejercido en la cruz, aún consideres que el pecado es una cosa ligera y liviana. ¿Cómo es posible cuando en realidad nosotros los cristianos después de haber visto y experimentado estas cosas deberíamos de luchar con todas nuestras fuerzas para que el pecado no nos dañara? Porque es que no nos ha costado unos pequeños años de vida o un malestar en nuestro tiempo. Ha costado la vida del Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que yo no luche con todas mis fuerzas por todo lo que le ha costado a mi amado? El creyente debería de odiar hasta lo sumo la posibilidad de pecar en su vida. Cuando una relación de pareja en un matrimonio es perfecto e íntimo está en el primer amor la posibilidad del engaño de la infidelidad es algo terrible e incluso molesto. El poder pensar tener unos sueños que perjudican esa relación tan especial sencillamente ni se plantea ¿cómo es posible que nosotros los cristianos sabiendo lo que ha hecho nuestro amado por nosotros tengamos a manera tan ligera la posibilidad de pecar y de que el pecado afecte nuestras vidas? Deberías de correr deberías de llorar deberías de luchar de zajar tu cuerpo para sacar aquello que pueda perjudicar o está perjudicando tu relación con el Señor y tu relación con tu hermano porque nuestra relación como iglesia se forma en nuestra comunión con el Señor Jesucristo no puede haber grietas no debe de haber grietas si lo estás permitiendo no solamente es el daño para tu propia alma y tu propia vida sino también para los que están a tu alrededor ahora bien nuestro pasaje no se queda ahí yo me gustaría que a la luz de la palabra fuéramos a nuestra casa y consideráramos seriamente que cada vez que mientes cada vez que robas cada vez que engañas cada vez que codicias cada vez que encubres pecas y que el pecado es grave y es serio y es triste pero nos dice nuestro pasaje si decimos que no tenemos pecados nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad hermanos y amigos hay salida para esos pecados que reservas y guardas en tu corazón y que has ignorado hasta ahora hay posibilidad de perdón hay posibilidad de sanación para tus pecados no nos está diciendo la escritura sufre porque no puedes hacer más maldice y muérete no está diciendo es terrible tu estado es muy grave tu estado tiene consecuencias horribles tu pecado pero hay perdón para tus pecados en primer lugar en el versículo 8 nos lo está diciendo reconocelo si eres pecador reconocelo cada vez que has mirado de una manera irada cada vez que has despreciado algo que no debías despreciar esa actitud de codicia de envidia que tienes en tu corazón esas cosas horribles que has hecho o que estás haciendo reconocelo no niegues que eres pecador o pecadora date cuenta de tu debilidad el paso más importante del enfermo es que se sepa que él sepa que es enfermo y que necesita cuidados de enfermo no te quieras engañar manifestando aparentando salud y bienestar cuando no es real si de verdad sabes que hay manchas en tu corazón reconocelo porque es la única manera de encontrar el remedio el versículo 9 nos dice que lo confieses confiesa tu pecado si confesamos nuestro pecado él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados confiésalo en primer lugar confiésalo a Dios has pecado contra tu familia has pecado contra tu jefe has pecado contra alguien en la calle has pecado contra tu hermano en la fe has guardado esa lujuria o esa ira o ese desprecio ese orgullo en tu corazón confiésalo a Dios porque el pecado en primer lugar es contra Dios ven delante de Dios nos dice Juan y estemos a cuenta dice Dios pondremos las cosas en orden si lo único que Dios quiere es que vengas y te humilles y que digas lo que hay en tu corazón él lo sabe pero él quiere que abras tu corazón y que vengas delante de él y que digas Señor esto es lo que he hecho me avergüenzo no soy digno de ti pero aquí estoy y el Señor entonces actuará es esencial que salgas en esta mañana de este lugar teniendo conciencia de tu pecado y corriendo con todas tus fuerzas y sinceridad delante del Señor confesándolo pero nos dice en tercer lugar algo hermoso y extraordinario que es la grandeza del Evangelio tienes un buen abogado tienes un abogado delante del juez que es Dios fijaros lo que dice capítulo 2 versículo 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado si hubiere pecado de alguna manera abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo te presentas delante de Dios y delante del hermano o delante de la persona ofendida este es mi pecado pero y Dios que va a hacer si he cometido un delito que hay que pagarlo yo no me puedo defender no tengo excusa no tengo esperanza en mi quien va a defender una causa perdida como la mía podrás pensar la escritura tiene la respuesta una causa tan perdida como la tuya un estado tan horrible de tu corazón tiene posibilidad de esperanza cuando estás delante de Dios y tienes un buen abogado y este abogado es el Señor Jesucristo ningún otro hombre ningún otro nombre sino el Señor Jesucristo que Él es el justo para interceder por nosotros la manera que tiene Cristo de interceder por tus pecados es extraordinaria es su propia sangre es el propio pago es un abogado que dice es verdad que este hombre es culpable de sus delitos pero yo pago con mi vida con mi tiempo con mi sangre dice el Señor Jesucristo para que este hombre sea perdonado pero no solamente eso sino ante nuestra dejadad nuestro abandono nuestras caídas constantes como creyentes aún así tenemos a nuestro abogado que permanece intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre sin cansancio sin agotamiento ¿dónde vas a encontrar mejor refugio? nuestro pecado es más horrible y más triste que los pecados del mundo pero nosotros tenemos un abogado que el mundo no tiene nosotros podemos venir delante de Dios y estar a cuenta solucionar nuestro problema porque tenemos a alguien que nos puede ayudar a solucionarlo el resto del mundo vivirá en su pecado y en su ignorancia por eso que cada vez que le decimos a alguien a un pecador como tú que tu pecado es grave que es serio que merece una eternidad de desesperación y de perdición a la misma vez irremediablemente tenemos que decir que hay un remedio que hay un abogado y que es nuestro Señor Jesucristo vuelve como la primera vez si eres cristiano a ponerte en humillación delante del Señor Jesús ante ese pecado escondido e íntimo que tienes ante esa actitud de rebeldía con respecto a Dios ante esa ofensa o malestar con tu hermano contra tu esposa o tu esposo y ven otra vez al Señor Jesucristo y ponte delante de Él y de la misma manera que pediste perdón la primera vez que te encontraste con Él tu alma y Él juntos vuelve a hacerlo en este día pero nos dice además nuestro pasaje que no solamente es que lo reconozcamos que lo confesemos y que vayamos a través del abogado que es el Señor Jesucristo sino que es que además tenemos un Dios que es bueno y que es misericordioso si confesamos nuestro pecado Él si se refiere a Dios o a Cristo no es claro pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad quizá quizá en esta mañana tú tienes una visión de Dios distorsionada puedes pensar que Dios es un Dios viejo débil y lejano o puedes pensar que es un Dios terriblemente airado y enfurecido ante el estado de tu alma pero la realidad de las Escrituras es que si bien Dios es terrible con respecto al pecado es paciente y tierno con el pecador que se acerca a Él venid a mí le dice a su pueblo una y otra vez extendiendo las manos siempre estoy dispuesto a que vengáis a mí la única condición que yo os pido es arrepiéntete de tu pecado y ven delante de mí que Dios más bueno más fiel más justo donde podemos tener una plena confianza de que seremos juzgados justa y equilibradamente y que por tanto nuestro Dios que es bueno y fiel cumplirá sus promesas que todo aquel que venga el Señor Jesucristo confiado en su obra yo no lo echaré de mi presencia y Él dice perdonará tu pecado y te limpiará de toda maldad ¿no es esto una promesa hermosa? claro que tendremos que seguir salir de aquí avergonzados humillados y doloridos como hemos actuado pero también está la posibilidad de que salgas gozoso y alegre de que hay esperanza para solucionar tus deudas pero además déjame que te diga que el pecado del cristiano tiene beneficios tiene beneficios en otras palabras Dios podía no permitir pecar y nos permite que pequemos ¿cómo es esto? cada vez que te des cuenta de que has pecado te vas a dar cuenta hermano y hermana de que pequeño y insignificante que eres delante de Dios ¿has pensado alguna vez arrogantemente que podrías cumplir la ley de Dios? tu pecado te muestra que siempre tendrás que acercarte a Dios humillado humilde no seas como Adán no seas como la serpiente querer ser igual a Dios que somos nosotros y el pecado te deja en tu lugar y te recuerda quien eres además el pecado nos va a ayudar a mantenernos siempre dependientes del Señor Jesucristo no puedes hacer nada solo si has pensado que puedes confiar en tus fuerzas en tu habilidad en tu experiencia o en el conocimiento de las escrituras te estás engañando nuestra única posibilidad de permanecer firmes en esta santidad que nos exige la palabra de Dios es estar dependiendo siempre día tras día y hora tras hora del Señor Jesucristo si te alejas un instante del Señor Jesús volverás otra vez a manchar tus ropas en el cieno de este mundo es la obra del Espíritu o del Espíritu de Cristo en nuestras vidas la que nos va a sostener y nos va a hacer el querer y el poder el pecado aunque cuando es triste nos enseña y nos instruye con respecto a la verdad cuántos de vosotros no habéis estado desesperados ante el estado espiritual de vuestra alma y habéis corrido a las escrituras a ver dónde encontráis alivio todos tenemos una caja con las medicinas nunca nos acordamos del calmante del paracetamol y de pronto cuando hay un malestar enseguida corremos y empezamos a leer el recetario y a ver que me puedo tomar de aquellas cosas que antes yo me tomaba y que van a solucionar mi problema mi dolor de estómago o mi jaqueca la medicina siempre dispuesta el pecado te recuerda y te empuja una y otra vez que tienes necesidad de la verdad y tienes necesidad de las escrituras has pensado que puedes vivir ajeno al conocimiento y a la voluntad de Dios no te engañes el que dice que no miente que no peca miente y no está en la verdad el que peca pero reconoce su pecado y viene a estar a cuenta con Dios por medio del Señor Jesucristo está considerando la verdad de las escrituras y por tanto está en un lugar seguro te va a ayudar tu propia experiencia porque te va a capacitar para ayudar a otros cuán bueno es cuando el creyente humillado de manera humilde viene entre otro pecador y le dice yo he estado allí yo sé lo que es ese pecado y sé lo que sientes y sé cuál es el remedio no es este caso el evangelio que cuando vamos al mundo a la calle y le decimos a los pecadores de este mundo que hay esperanza es porque nosotros mismos estamos diciendo yo también era pecador y mira lo que Cristo ha hecho en mi vida y mira cómo sigue obrando y mira cómo me sostiene nuestro pecado nos muestra que podemos ir y ayudar a otros cuántas veces he escuchado cuando alguien tiene un problema un dolor o se ha hecho daño en el lumbago viene alguien y dice oye yo para el lumbago tengo este remedio a mí me funcionó esto o aquello tenemos que tener cuidado con los remedios caseros pero es nuestra experiencia a mí me dolía hice esto y se me curó fui a este masajista me dio este masaje y me solucionó el problema y nosotros los cristianos podemos decir yo también he tenido este dolor yo también he estado en este estado espiritual yo también he sido pecador yo también peco pero tengo el remedio tengo la experiencia y te invito a ti en esta mañana a que puedas pasar por el mismo remedio y por la misma solución que es el Señor Jesucristo recordáis lo que dijo el Señor Jesús con respecto a Pedro cuando él se le estaba anunciando que pecaría el Señor Jesucristo dice pero yo he orado para que tu fe no falte y cuando te restablezcas una vez vuelto de tu estado confirma a tus hermanos esto es lo que hace el pecado en nosotros nos pone en nuestro lugar nos enseña el remedio que es Cristo pero nos dice ahora que sabes lo que es el pecado y cuán terrible y dañino es advierte a los demás confirma a los demás dile a los otros que el pecado no trae bien que el pecado no trae bienestar a nuestras vidas que podamos ir con autoridad de la experiencia a decirle cómo aliviar sus cargas cómo encontrar descanso pero además y por último el pecado terrible y vergonzoso que nosotros cometemos y nuestro triste estado ante ese pecado es una marca de que somos creyentes y que el Señor no se ha apartado de nosotros si tú fueras indiferente y pecas qué más da qué más da un crimen dos crímenes veinte crímenes qué más da un día de espaldas a Dios o un año o toda una vida de espaldas a Dios no hay nada no hay vida espiritual están muertos en sus delitos y pecados pero tú cada vez que pecas y te duele ese pecado cada vez que te quita el sueño tu falta de comunión y relación con el Señor Jesucristo y lucha para que eso no vuelva a ocurrir y te esfuerza por solucionar ese daño estás mostrando que hay vida espiritual en ti y que hay una marca de salvación en ti nuestro estado nos duele porque amamos a nuestro Dios y el pecado nos recuerda cuán dependiente y necesario es que amemos a nuestro Dios es triste nuestro pecado pero es gozoso descubrir que nuestro pecado tiene remedio preocúpate por el estado espiritual de tu alma y de tu corazón pon solución a ese pecado que reservas que escondes y disimulas en tu vida pero no te desesperes no te desesperes porque hay esperanza para ti en el Señor Jesucristo ante un Dios bueno y justo y paciente si vienes delante de Él y quieres estar a cuenta y entonces encontrarás y serás instrumento de Dios para salvación de otros a Él sea la gloria Amén que no te desesperes